Hola amigos de Hoy TV, soy Sergio Bursten, estamos en la ciudad de Las Vegas y acabamos de tener la oportunidad de hablar con Pablo Alborán. Escuchen lo que nos dijo. Bienvenido, gracias por esta oportunidad. Háblanos un poco de en qué va a consistir tu participación en esta ceremonia, porque sé que vas a estar en al menos dos eventos. Sí, vamos a estar en la performance de los Latin Grave, vamos a cantar por fin, y voy a cantar Dónde está el amor con Chis y Joy, que es la canción nominada para grabación del año. Luego de allí también estaremos en el Person of the Year, que es ya, mañana, y donde le hacemos el homenaje a Serrat y voy a cantar Fiesta, que es una canción muy divertida, aparte creo que la vamos a pasar bien. Ya tienes cierta experiencia con Serrat, participaste en una antología, pero fue un cover y que hiciste ahí, o cantaste con él, ¿de qué se trató? Sí, sí, no, canté con él, es una antología donde él ha cantado, ha reversionado todas, bueno, muchas de sus canciones, y celebrando también sus 50 años de carrera. Y cantamos Paráboles de Amor, que es una canción que él canta en catalán originalmente, y de hecho la quise cantar en catalán primero porque me parece que la canción salió así, y aparte me parecía también un reto para mí cantar en catalán que no lo hablo, y ha quedado muy bien, yo creo que a la gente le va a gustar. ¿Y qué idiomas hablas aparte del español? Bueno... ¿Eres andaluz, verdad? Soy andaluz, soy andaluz, hablo francés porque mi madre es francesa, ¿lo ves? inglés, español y portugués no lo hablo, pero más o menos se entiende, pero yo creo que estamos tan pegados del portugués al español que nos entendemos todos. ¿Qué significa para ti que se esté rindiendo este tributo a cerrar en esta ocasión? Significa mucho, yo creo que yo a Manuel se merecen muchísimos homenajes, creo que es un artista y un compositor referente para muchísimos compositores jóvenes y que llevan mil años, y aparte ya ahora creo que es un ejemplo a seguir tanto como profesional como personalmente, creo que es un gran hombre. Después de todo esto del Grammy te vas a dedicar a retomar la promoción del nuevo disco que tienes que se llama Terral, ¿no? Exacto. Cuéntanos un poco de Terral y ese nombre tan misterioso que entiende. Pues vamos a estar sin parar, de aquí de los Grammys hacemos Chile, Argentina, México, Nueva York, Nueva York, Portugal, Portugal, España, si Dios quiere volvemos otra vez a México, o sea, vamos a estar otra vez sin parar, es una promoción bastante dura, bastante extensa, pero feliz porque este disco se ha abierto puertas de lugares y de países que antes no se habían abierto, hacemos una gira súper extensa mundial y la verdad que muy contento porque al ser el disco tan personal que de ahí el título de Rote Real es un título de un viento que se le dice, se le llama mucho en Málaga, ese viento caluroso, caluroso, y la intención o la metáfora era que las canciones te envolvieran de manera cálida como lo hace este viento, o sea que vamos a estar sin parar. ¿Qué novedades hay en el disco? El disco tiene de todo, o sea, es un disco en donde estoy, creo que es un disco donde el sonido es mucho más honesto, donde es mucho más veraz porque es un disco mucho más orgánico, donde no hay superproducciones, no hemos intentado que las canciones hablaran por sí solas sin necesidad de guiarlas demasiado, sino que las canciones nos guiaran a nosotros, y gran influencia latina que como elemento nuevo, digamos, porque es una influencia que tengo desde pequeñito y que también creo que era el momento de introducir en mi música porque han salido de manera natural. Todavía permaneces haciendo letras básicamente sobre el amor, ¿qué te inspira a hacer eso? Me inspira todo, estoy loco, siempre lo he dicho, soy una persona muy inquieta, me pregunto muchas cosas y estoy constantemente buscando la manera de transmitir mis emociones, yo creo que es mi medio o mi manera de expresarme, la más fácil para mí, donde me siento más cómodo, agarro mi guitarra, agarro mi piano y es una terapia, entonces el amor obviamente o las emociones en general creo que es el tema fundamental. Gracias.